Vámonos rápidamente con las cumbias, las cumbias sabrosas Bueno pues este temita, ya lo quemaron un chingo, verdad? Pero a mi me encanta un chingo Y se lo quiero, bueno pues, nada más y nada menos Dedicar a todos ustedes, la banda sonidera que le gusta La música con sentimiento y sabor del grupazo Jojoy Esta noche, vamos a bailar sabroso Para mi canal Angelito USA Y la niña Yasmin, la niña más hermosa ¡Bailamos dice! Tamitas y caballeros, vamos a bailar este temita Se llama Pobre Corazón Este es el grupazo Jojoy Esto va para mi esposa La Morrita ¡Bailamos dice! ¡Escucha cómo empieza! Para sonido Sniper Dice Vamos a bailar ¡Ahora! Dice Escúchelo, bailo, gózalo Dice Escuche Escuchen qué sabor Luces blancas Luces de colores Sonido zombie Único De los mejores Eso lo dicen Todos los padrinotes de la cumbia Allí en Tlapa Guerrero Poblades Mufi Venga para Flades Hernández Producciones Sabrahan Ya llegó el Roque Por una de Jody Fairey Fairey Yari Rosy Manotas Famoso Lalo Hernández Famoso mi madrazo Para todos mis eijados Madrinas Y padrinos de la cumbia Palos irresistibles de New York El 3, 2, 1 Esa nena traviesina Venga por ese Eric Esa danza Con gusto mi madrazo A huevo ese Venga dice Para ese maldito Scrappy Echale Ese Maldito Carquis Toda la matraga del Poyequeta la Bella Venga dice para DJ Yu y su esposa Ya lo casamos Echale Jujuy Tambores Para Azteca USA Toche Lavandadir Tlapa Guerrero Ciudadanos Secuestradores Siempre con el Simón y Simón ese Sobre madrazos ese Y el Roque Esa aquí la Bella Escúchalo Así de bonito y sabroso Para Chuchito Salazar Todos mis eijados Niños de la noche Los desmadrazotes Para ese Carlitos Vázquez Dice Dice Para el famosísimo perro Para el grupazo Alba Juni DJ Capricol de mi canalito Venga para el grupazo Verrendón Grupazo Virus Tani Records Tani Records Tani Records Todos mis eijados Los reyes del éxito Sobre madrazos Sobre corazón Que bonito baila Que baila Brincando y jalando Como dice el señor César Juárez Que bonito ritmo Parece Roque Padrañitos de la cumbia Venga Para Publidades El Boys Para mi hijada Poblidades de la auténtica Hasta Los Ángeles, California Dice Para el famosísimo Pelobis Toda la maldita tinta negra Sonido sniper Para el chalaquito Ese chacalito No somos policías Mucho menos federales Somos los niños dar Auténticos y originales Siempre con el simón y simón ese De sonidos zombies O mi madrazos ese Sobre corazón Esto se va a saltar Para mi gente de Martín San Martín Guerrero Si señor Para todos mis eijados dicen Los desmadrazotes Para ese chacalito Como la baila Es el chacalito El saludo dice Para Jimena Hasta San Martín Guerrero Hoy depende de su amor El chacalito Que se escuchen los zombies Madrazos de corazón Dice Siempre contigo Sonido zombie Sobre madrazos Venga Este es el gropazo Jojoí Ese rigo No somos militares No somos militares Mucho menos De la marina Te venimos a apoyar Porque eres El chingo de las cabinas Sonido zombie Llegaron tus eijados Los niños dan Famosísimo chacalito Sobre madrazos Ya se va Que bonito tema Se va Hasta ahí Hasta ahí Nada más señores